Vamos a saludar al presidente de Belgrano, Jorge Franceschi. Presidente, aquí en Futbolémico, de Rolimpacto, lo saluda Nery Albornoz. ¿Cómo anda usted? Buen día, qué gusto escucharlo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Nery? ¿Cómo anda toda la mesa de trabajo? Bien. Bien, un placer, un placer, presidente. Lo agarramos medio sobre el final de su mandato, porque nos costó, la verdad, hablar con usted durante su gestión como presidente. Digo, porque le queda muy poquito, ya el 6 de febrero, usted, tengo entendido, ya no va a ser más presidente de Belgrano. Así es. No, bueno, hemos conversado. Una vez he estado en el piso con ustedes, en la mesa. Ah, a la tarde, perdón. Está bien. No recuerdo bien cómo era, pero sí, bueno, usted sabe que hablo poco, yo soy austero en eso, y entonces, bueno, por ahí aparezco, por ahí no, en algún lugar, en algún sí, en otro no, pero acá estamos, no hay ningún problema. Está bien, está bien. Digo, presidente, ¿qué puede pasar para que el 6 de febrero no haya elecciones en Belgrano? Debe estar todo bien ya encaminadito, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que no va a pasar nada, en principio, por eso fuimos a preguntarle al COE. Ellos siempre tienen proyecciones, para un tiempo o para otro, tienen proyecciones, por eso, a pesar de que las elecciones se tienen que convocar con 30 días, ellos la otra vez, en el medio del proceso, la suspendieron, porque ellos van avizorando, van haciendo proyecciones de adelanto, y bueno, entonces ahora creen que no, que no va a haber problemas, no son adivinos, ni tienen la bola de cristal, pero en principio sus proyecciones dan que ese es un mes favorable para que se pueda llevar adelante sin ningún tipo de riesgo, así que yo no creo, soy optimista, serán ellos los que juzguen en este trayecto hasta ahí, si pasó algo o no, pero ahí fuimos. La otra vez nos dijeron que no, esta vez nos dijeron que sí. Claro. ¿Y cómo es, presidente, el llamado a elecciones, cuándo lo van a hacer? ¿Qué día? Nosotros vamos a ver, ahora siempre tiene que ser 30 días antes del 6 de febrero, entonces, bueno, vamos a publicar edictos y vamos a hacer los llamados, a lo mejor son antes de las fiestas, en estos días no hay ningún problema, eso lo vamos a ir viendo, pero nosotros ya, por eso, nos comprometimos públicamente de que así lo vamos a hacer, entonces, después lo otro, un detalle burocrático, que tiene que tener ese mínimo de días, pero en los próximos días se va a realizar, pero queríamos hacer el compromiso público y además avisarles que habíamos conectado de manera escrita y oficial el 1 de diciembre, como ellos nos habían pedido, y que en el día de antes de ayer nos contestaron, así que ahí nomás salimos a publicar, para que la gente lo supiera y todos estuvieran avisados. Pérez o Artime, el próximo presidente de Belgrano, ¿con qué club se va a encontrar, Jorge? Mira, yo creo que, por ejemplo, ayer estábamos firmando, que para nosotros es una buena noticia, y la de siempre, estábamos firmando el contrato de profesionalización de Gino Barbieri y de Estrumia, el día sábado pasado, Belgrano terminó con seis juveniles en cancha, yo creo que en la parte deportiva, que es donde nosotros habíamos fallado, o hemos fallado, porque hoy estamos en una divisional menor a la que cuando me entregaron el club, hay una situación de una gran proyección de muchos juveniles, porque hay muchos juveniles, si uno va de atrás hacia adelante puede ver la cantidad de juveniles del club, Novillo como titular, Barinaga, después los que debutaron como Colasso, Bruno Zappelli, los que profesionalizamos ayer, hay una cantera impresionante, y con chicos que ya han hecho el ejercicio de profesionales, vos a Barbieri lo profesionalizaste ayer, pero Barbieri ya hace un año que vive y trabaja como un profesional, que estuvo bajo la presión de entrar a cancha o de jugar en un banco de suplentes, donde había 30.000 personas en la cancha y con la obligación de ascender, y ya conoce a los profesionales y sabe lo que es concentrar, digo, eso es invalorable en términos deportivos. Y en lo otro no hay discusión, yo creo que nadie discute la cuestión institucional de Belgrano, la cuestión social, la cuestión económica, a pesar de la pandemia, entonces yo creo que se van a encontrar, ojalá que se encuentre con un club en primera, pero si no es un club en primera, van a encontrar un plantel y una cantera de juveniles que les va a permitir pensar la verdad que de manera positiva, y en el resto las aristas del club ya está demostrado, es una cuestión de hecho, de que funciona absolutamente bien. Yo creo que si se encuentran con un Belgrano en la A, va a ser más fácil que si se encuentran con un Belgrano en la B, pero en el caso de que estuviera en la B, la cuestión deportiva tiene varios adelantos, y que vienen de la cantera del club. ¿Ellos lo saben a esto? ¿Los candidatos saben con qué Belgrano se va? Por ahí uno escucha sobre todo a la lista de Ardime, y ellos tienen todavía algunas dudas respecto de cómo está Belgrano, o de qué club se encontrarían. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ellos no están al tanto del club que van a encontrar? No, no lo sé, será por propia ignorancia, pero habría que preguntarle a ellos, yo no podría contestar por ellos. Bien, bien. ¿Se arrepiente de haber sido presidente de Belgrano? ¿De haber aceptado ser presidente de Belgrano? No, no, me parece que las circunstancias, los momentos, llegan en distintas etapas de las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo son históricas, son momentos, hay contextos, hay elecciones previas a esa situación, para nada, no podría arrepentirme. Sí me hubiera gustado no haber cometido los errores que cometí, pero el que hace se equivoca, y acá estoy. Lo que yo puedo decir de que no estoy arrepentido, no solo de eso que usted me pregunta, yo tengo más de 15 años en el club, con una etapa dorada del club, con una etapa como no había tenido antes, internacional, con una etapa de reconstrucción institucional, en mi presidencia, con el advenimiento de la tribuna, con un periodo social que es envidia en el país. La verdad que no tengo nada de qué arrepentirme, sí tengo una profunda autocrítica, y por eso no estoy en la carrera del poder, ni juego para nada en ninguno de esos lugares, pero arrepentimiento no, porque he estado en la mesa chica de Belgrano de los últimos 15 años, y que da un balance absolutamente positivo, más allá de que esto es una percepción absolutamente personal, y de que habrá quienes no les gusta el estado actual de situación deportiva. Pero yo, con la autocrítica profunda que tengo, y por lo cual me vuelvo a casa, puedo decir que no me arrepiento de haber participado en el Belgrano de los últimos 15 años con gran cantidad de logros. ¿Y en un futuro volvería a postularse? No, no lo sé, no sé qué voy a hacer mañana, yo vivo el día a día, para mí siempre es aquí, ahora, eso no tengo ni idea, ni absoluta, porque ya me ha tocado en esto de declararle a los medios, el decirle no tal cosa, y después el contexto te indica o sí a tal cosa, y el contexto te indica otra cosa, así que no hay predicciones, hay día a día, hay trabajo, hay compromiso, y después no sé qué pasará. Yo lo que te puedo decir es que mi vida va a seguir presente en Belgrano, y seguramente seré voluntario en algún área, cultura, me gusta, en donde de lejos y con un perfil bajo, uno podrá colaborar en esas cuestiones, que son siempre las que me han gustado, en donde siempre he sido consultado, donde siempre hemos estado trabajando, con una arista diferente a de años anteriores. Jorge, ¿cómo le va? Fernando Medina, lo saludo, buen día. A mí, un par de preguntitas le quería hacer, usted dijo recién, bueno, algunas cosas me he equivocado, ¿cuáles son esas cosas que usted considera, en la cual dice, yo me equivoqué? Yo creo que en la faz, en deportiva, plantel profesional, hubo errores, hubo errores, hay muchos, pero digamos, esas son cuestiones, yo habitualmente no suelo hacer público esas cuestiones, digo que ahí me equivoqué y nos equivocamos, porque cuando uno hace una reflexión pública sobre esas cuestiones, uno puede tocar nombres propios, uno puede adherir susceptibilidades y además puede sonar a justificación, entonces no, yo sé que me equivoqué ahí porque la tabla de posiciones del promedio dijo que nosotros no alcanzamos el objetivo, entonces claramente ahí no hay discusión de que uno se ha equivocado, entonces en función de eso digo, nos hemos equivocado ahí en la parte, en el proceso del plantel profesional y de las elecciones que hicimos y de los momentos que elegimos para traer a tal o cual porque no cuajaron en buenos resultados y ahí está la cuestión, ahí hubo grandes problemas porque no conseguimos el objetivo de permanecer en primera división. Sí, sí, ahí sí, comparto esa opinión y también yo le digo cuál es la sensación que por ahí yo tengo mirándolo desde afuera, a mí es la sensación de que usted llegó a Belgrano, llegó de la mano de Armando Pérez, después también tuvo que hacerse cargo del club, en un momento a mí entender lo que la sensación que le repito que es mío, es muy personal esto, es como que le han soltado la mano, que en su momento lo dejaron solo y fue también con el momento por ahí de la caída futbolística, de esto, del descenso, es como que le soltaron la mano, como que Franceschi de golpe no llegó de la mano de Armando Pérez, quedó solo y como la derrota fue un culpa de Franceschi y la victoria no participó, es una sensación mía. Está bueno, está bueno porque se parece a la realidad, pero no es tan así, se parece a la realidad, usted está siendo bien agudo, cuando te va mal, vos sos el padre de esa derrota y cuando te va bien hay muchos dueños de la victoria. Yo lo que te puedo decir en lo que vos estás, has sido bien analítico, es que los últimos años de Belgrano, del 2015 para acá, empezó una gran transición, los clubes con logro porque Belgrano hasta el 2015 consiguió, bueno, en el 2016 un poquito después, no, en el 2015 entramos en la última Copa Sudamericana, pero digo, se produjo un pico y luego empezó una caída, Belgrano tuvo una transición en la columna vertebral de jugadores, del 2014 al 2015 para acá, esa columna vertebral de grandes jugadores que hicieron a que esa parte deportiva fuera sólida y sustentable durante mucho tiempo y tuvieron una entidad particular, empezaron a no estar, algunos porque se fueron, otros porque dejaron, otros porque la edad, etcétera, esa columna vertebral se fue, esa fue la primer transición, la segunda transición es que a fines del 2015 e inicio del 2016 también hubo una transición en la parte del cuerpo técnico, toda la estructura estaba adaptada al cuerpo técnico de Ricardo Cielinski y había tenido grandes logros, como cualquier cosa tiene un desgaste y empezó una declinación que terminó en la salida, pero eso le costaba después toda la estructura volver a rearmarse, volver a confiar en esas personas que llegaban y decían no, esto que ustedes hacían así, ahora lo vamos a hacer allá, desde la forma de viajar, entrenar, darle bolilla a los datos analíticos, etcétera, etcétera. Y después también empezó una transición dirigencial, empezó una transición dirigencial porque Armando en ese 2015, 2016, empezó un trabajo por encima de la institución que le tocó AFA, en donde también empecé yo en una parte a estar más presente, pero a su vez también tenía que haber un recambio de esa comisión directiva que venía de hace seis años, algunos porque ya no podían seguir, otros porque habían tocado al techo de sus posibilidades y había que abrir la puerta a nuevos, no se podía seguir con la misma gente. Entonces vos si ves ahí tenés tres ejes de transición. Entonces es difícil en esos momentos de un club que había venido de la quiebra y de la B nacional y no tener ni siquiera dónde entrenar, a tener todo, a tener torneos internacionales, a salir subcampeón, a entrar, a hacer el mejor torneo para un equipo de Córdoba en torneos largos, jugar una liguilla prelibertadores. Bueno, pasan estas cuestiones. Mi responsabilidad será que esa transición y todos esos lugares que debimos cubrir no se hicieron de la mejor forma. Pero bueno, pasó eso. No creo que me hayan soltado la mano en términos de responsabilidad, pero sí creo que a medida que se deterioró y fueron pasando cosas, sin duda que muchos dicen no estoy de acuerdo y se fueron antes, no estoy de acuerdo en el momento y se fueron en el momento. Algunos necesitaron diferenciarse, otros necesitaron pegar, otros no estuvieron a la altura de circunstancia, hay de todo un poco y bueno, después de esa zaranda quedan los que quedan, pero estoy muy conforme con el trabajo de los que queráis, de los Vilela, de los de la Rúa, de los Colomé, de los de ESA, de los Baís, hay un montón de gente que sigue haciendo el club y no pasa nada, yo entiendo. Si no quiero ruido, me quedo dando clases de historia. claro y digo por eso del no ruido, ese silencio y ese respeto hacia el compañero, hacia el amigo, hacia el dirigente, por ahí lo ha jugado también un poco en contra por la opinión pública para con usted, Jorge, el silencio que ha tenido a veces por ahí, yo creo que por respeto también, por ahí se ha callado más de lo que tendría que haber hablado. La verdad, Fernando, que me sorprende y me agrada tu análisis, sí, es verdad, yo no he empatizado así con la gente, con mi manera de ser respetuoso y con mi manera de callarme y aceptar algunas de las cuestiones, para adentro las peleo a todas, para adentro las peleo a todas, con el que tengo que discutir y fuerte discuto, a que le tengo que decir tal cosa se la digo, pero para afuera yo prefiero que sea así, no me arrepiento de eso, no hago público en mis debates, salvo en contadas ocasiones cuando la cuestión es institucional, la verdad que soy muy respetuoso y me alegra que también se visualice de afuera, pero sí, sí que eso no me ha ayudado a empatizar con el socio, con el hincha y que no, no soy parte de esa historia que sale, que replica, que discute en público, que trata de lavar sus culpas o que trata de echarla a otros, no, para adentro sí, para afuera no. Jorge, Matías Juelo saluda, buen mediodía, gracias por estos minutos. Relacionado a lo que usted viene contando, creo, digamos, creo usted que definitivamente la mancha del descenso a nivel deportivo genera también la opinión mayoritaria del socio, el socio terminó viendo más el descenso que cómo estaba del club. Sí, yo creo, sí es así y yo lo acepto, es así, la gente ya está, está muy bien porque la gente necesita presentes, la gente ya estaba cansada de ver el Belgrano que no pagaba los sueldos, estaba cansada de ver el Belgrano que no tenía donde entrenar y estaba cansada del Belgrano que lo echaban de los hoteles, pero esa etapa ya pasó, no me puedo adjudicar yo la nueva etapa, ya pasó, ya está, ahora la gente necesitaba resultados deportivos y lo que menos pensaba era irse al descenso después de siete u ocho años en primera, entonces yo lo entiendo, ni siquiera podemos decir que eso es ser exitista, ya está, no le conforman buenos balances ni una situación económica y financiera, yo la tengo que valorar, mi comisión directiva, los empleados, pregúntele de Belgrano si no la valoran, jugadores, etcétera, pero yo no le puedo pedir, el hincha ya está, ya pagó eso el hincha, cuando me votó con el 82%, hizo un plebiscito a lo que veníamos haciendo hasta ahí, entonces ya está, listo, no me parece que sea injusto que hoy estén enojados porque deportivamente no funcionó, porque ellos ya está, ya procesaron la etapa, ya superaron la etapa mala, Belgrano está en otra situación y se le exige otras cosas y como digo, ellos ya pagaron con confianza el momento que me votaron con semejante cantidad de votos y bueno, después fue mal, pero no lo tomo como que algo injusto, la verdad que las cosas se tienen que mirar así y una vez salido del pozo institucional en el que estuvo Belgrano de quiebra, de falta de infraestructura y de otro tipo de vergüenzas que tenía el club, ya está, entonces ahora exigen ahí donde creen que todavía se puede dar más, esas son las reglas de juego y yo las acepto. Bien, y dentro de esas reglas de juego ¿cree usted, digamos, que puede pesar en Armando Pérez, digo, en Armando Pérez como figura, usted habló de 15 años de su trabajo, ¿puede pesar ese descenso en las elecciones para Armando? La verdad que no lo sé porque eso es hacer un análisis sobre cuestiones que no han sucedido, yo lo que te puedo decir es que el socio de Belgrano es un tipo pensante, más allá de los enojos o de las réplicas que ustedes escuchen por redes, no es la realidad de Belgrano eso. El socio de Belgrano cuando nos votó a nosotros habíamos perdido siete de los últimos ocho partidos y habíamos salido veintiocho de treinta y sabían que iba a haber una situación complicada a nivel promedio. Yo creo que el socio de Belgrano en eso lo tiene claro, por eso a mí me asusta cuando por ahí escucho a algunos que dicen que dependiendo de cómo termine esto o lo otro o si asciende le va a favorecer a uno o otro. Yo no lo creo porque yo hablo con mis compañeros de comisión directiva que algunos van a votar para un lado y otros para otro y tienen su voto, su convicción. Entonces, yo no sé si eso va a pasar, si eso pasa lo vamos a poder analizar el día después, pero yo creo, yo creo en la conciencia del hincha de Belgrano, del socio, en su compromiso y en que hace lectura inteligente, sino que creer que atrás del resultado va el socio en no respetar estos últimos años de Belgrano que ha sido de un compromiso institucional, hicieron la tribuna, hicimos un club de puertas abiertas, se involucraron en todos los procesos. Yo armé una comisión directiva con gente que solamente tenía trabajo en el club, aquel que no tenía trabajo en el club por lo menos un año antes no podía ser parte de la comisión directiva. Con mala y con buena se comprometió a muchísima gente, entonces creo que el voto va a pasar por eso, por una lectura de largo plazo y no por una lectura de corto plazo. No le, yo lo escucho hablar usted y cómo acepta la crítica del hincha y del socio, pero no le duele un poquito que sea a veces tan despiadado en su crítica para con usted. Pero lo que yo te diga, Nery, y te voy a tutear, por ahí no me lo vas a creer. No sé si me lo vas a creer porque la verdad que después de tantos años uno tiene, uno sabe, me ha tocado muchos años de buena, pero también apenas arrancamos me tocaron años de mala dentro de Belgrano. Acuérdese usted que ascendimos y al otro año descendimos y después perdimos dos promociones. Está bien, no había el auge de las redes que hay hoy que parece que todo es más cruel, pero era duro también eso porque el hincha de Belgrano sigue siendo el mismo idiosincráticamente después de tantos años. No le voy a decir que me gusta, no le voy a decir que me gusta, a nadie le gusta que lo insulten, que lo aputen o que digan que es tal o cual cosa, no puedo decir, prefiero que digan cosas lindas, está claro, pero no hace que uno se convenza de eso que le dicen, hace que uno escuche la crítica, esa crítica que le viene bien, esa crítica que le sirve para decir, che, acá la verdad que lo que están diciendo tiene razón. Después de las exageraciones, las agresiones, los agravios, intento que no me afecten, la verdad que no. Yo sé que en el largo plazo se va a ver, siempre se va a ver, tiene que pasar, mira, en historia los archivos se abren en los 75 años. ¿Por qué? Porque se separa al sujeto de ese objeto que cuanto más cerca están en el tiempo, mayor es la pérdida de calidad analítica. Con el tiempo se verá y listo. Pero bueno, hoy hay que bancar lo que viene. Insisto, no es que me guste, me gustaría que sea otro el trato, pero entiendo, entiendo. Lo que pasa, aprovecho y utilizo la analogía más o menos que usted aplica. Lo que pasa es que esa historia se va escribiendo con diferentes momentos del presente. Perdón, usted es profesor de historia, yo no tengo idea, pero hago esta evaluación. Digo, con diferentes momentos del presente. Y yo pensando en el presente de Begrano y escuchando lo que usted viene diciendo, le soy sincero, uno ve por ahí, escucha encuestas o habla o habla con el hincha o con el socio y mayoritariamente entiendo, tiene una idea de este modo de gestión en donde está usted encolumnado con Armando Pérez, este modo de gestión nos ha llevado al momento en el que estamos futbolísticamente. Necesitamos cambiar, por eso vamos a votar a Artime. Yo no es que me guíe por las encuestas, Jorge, de hecho, la última encuesta le daba empatado a usted con Montoya y después ganó usted por el 80%, así que no sé si hay que guiarse mucho por eso. Pero pareciera como que el hincha de Begrano va a elegir abandonar ese modo de gestión por lo futbolístico, o sea, pareciera que lo futbolístico no va de la mano con lo otro presidente. Mira, yo lo que te puedo decir es que en este último tiempo y en lo que fue mi presidencia no me podés emparentar con Pérez, me puedo emparentar con Pérez en el largo plazo, en el proceso largo me puedo emparentar porque yo llegué de la mano de él y muy probablemente no hubiera ganado las elecciones si no hubiera sido parte de su equipo, pero ahí terminó una foto, ahí terminó una foto porque yo tengo mi carácter y tengo mi forma de ver las cosas y eso llevó a que yo me distanciara de él porque una vez que yo asumí como presidente dejé de ser el vicepresidente en donde Armando ponía los alineamientos generales. Yo me planté de frente a ciertas cuestiones y asumí mis propios errores. Eso tuvo un proceso que fue de desgaste entre el primero y el mediado del segundo año de la gestión. No soy fácil de llevar yo también y no me sentás y me decís qué es lo que tengo que hacer cuando la última firma es la mía. Yo soy responsable entonces. yo sé que es difícil para el resto y que además hay una campaña para decir que esto es parte del proceso mío y de Pérez pero no es así a mí no me molesta que eso lo utilice políticamente el que le haga falta pero yo estoy muy claro de qué fue lo que pasó cuando empecé a ser presidente y decidí que si bien iba a darle mucha bolilla a cuestiones que Pérez me planteaba también en las que me parecía que no nosotros decidimos plantarnos y decirle no nosotros lo vemos de este lugar si después lo asocian así yo no voy a salir a convencer a nadie porque insisto no estoy en la carrera por el poder y después que cada uno se haga cargo de eso a algunos les sirve pegarme con Pérez y capaz que si después haciendo se invierte esto porque hay algunos miserables que querrán sacar beneficio de una cosa o de la otra pero en mi caso no te lo digo de verdad Nery esta fue mi presidencia con mis errores y con mis responsabilidades Presidente pero dentro de este contacto que usted está charlando ¿quién es su candidato para el salario febrero? para Jorge Franceschi no le estoy preguntando ahora al presidente no, no de verdad no tengo porque yo tengo que tener la responsabilidad yo cuando declaro no declaro como Jorge Franceschi y cuando hago no hago como Jorge Franceschi siempre hago como presidente Belgrano hasta el último minuto no hay nada que filtre esa situación por ende yo soy responsable cuando declaro y yo no tengo un candidato para ser público sí tengo para ser público que no me gusta una guerra fraternal no me gusta una guerra entre hermanos espero que este último periodo todo el mundo esté alentando al equipo que todo el mundo haga claro su proyecto que cada uno de los candidatos no se dedique a criticar sino que diga che yo la política de juveniles voy a hacer así mi hombre para coordinar juveniles este mi hombre para seleccionar talentos este otro mi política de cultura es esta mi política este social va a ser esta otra mi política de venta de manera internacional que cada uno haga eso yo lucho por eso espero que así sea en este país siempre el que viene viene a criticar el que viene viene a destruir lo que hizo el anterior sin fijarse si lo hizo bien o mal hay que romper con esa línea histórica y acá el problema no es la grieta está equivocado ese análisis grieta hay siempre republicanos y demócratas en Estados Unidos peronitas y radicales acá saben cuál es el problema es que hay una cultura de casi 100 años de golpes militares en donde todos hemos perdido la cultura cívica de respetar al otro en la diferencia acá antes al adversario se lo consideraba enemigo y en política se definía con la desaparición del enemigo ahora ya no se usa eso porque se acabaron los golpes militares pero que se hace ahora se carpetea los carpetean hay denuncias hay judicialización de la política porque lo quieren eliminar al otro de una manera más elegante hay que abandonar eso hay que empezar a unificar criterios hay que tener políticas de Estado hay que tener horizontes comunes hay que dejar de fenestrar al otro y hay que proponer un programa propio y decir qué va a hacer de diferente y no seguir machacando los errores del pasado Jorge ha sido un placer la verdad lamentamos no tener algunos minutos más pero lo mismo de nuevo gracias por la molestia de haber entrado al Zoom y todo esto y por supuesto también muchas gracias a Fede y a todos los chicos de prensa del club gracias a ustedes de verdad muchas gracias les mando un abrazo y antes de irme en la semana previa me gustaría volver a conversar con ustedes tomo mi compromiso y ahí estaremos ya con final de torneo en la mano y con las elecciones en la otra será un placer con Caruso ascendiendo con Caruso ascendiendo ojalá ese es el deseo de todo hincha de Belgrano que me incluye por supuesto gracias Jorge que tengan buen día tengan buen día hasta luego hasta luego